Es una buena noticia porque hace no mucho, pasa el tiempo rápido, pero hace menos de lo que pensamos, apenas cinco años, un poco más, se encontraba así. Es un esqueleto paralizado durante años y años en los que el PP gobernó en Castilla-La Mancha. Este es un botón de muestra de los muchos titulares que el PP provocó y promovió estando en el gobierno, titulares despreciando algo tan esencial como es un hospital que cuida y que salva vidas a las personas, a los hombres y a las mujeres de Castilla-La Mancha. En este titular, que digo es un botón de muestra de los muchos que se dieron, Cospedal decía, es una tomadura de pelo retomar las obras del hospital. Esto lo decía el PP de Núñez. Núñez estaba con Cospedal, Cospedal hoy está con Núñez. Y al mismo tiempo que dejaban en el olvido estas obras tan importantes, apostaba por un modelo de privatización de cierre de hospitales y de despidos masivos de los profesionales del sector sanitario. Hoy escuchamos al señor Núñez, al máximo representante del PP en Castilla-La Mancha, decir que urge la apertura del hospital, como si se tratara de la mudanza de un piso a otro. Que no es así, y delata una gran frivolidad, cuando no un gran desconocimiento de lo que significa abrir un nuevo hospital. Como bien saben todos ustedes, y no nos vamos a cansar en explicarlo, dado que al PP a veces le afecta la falta de memoria, tenemos que decir que en febrero ya estaba previsto que se procediera a estas iniciativas, a estas acciones. Por desgracia vino algo insólito, algo imprevisto, la pandemia, y tuvimos, se tuvo, por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, que paralizar esas importantes obras. Pero estaba ya hecho todo lo más importante, que era sacar del olvido el hospital de Toledo, ponerlo en marcha, terminar y culminar las obras, sin poco esfuerzo, porque la verdad es que fue muy duro, fue muy complicado, habían metido la tijera en absolutamente todo, y la determinación del gobierno de Castilla-La Mancha, la determinación del presidente de recuperar este gran proyecto, que al fin y al cabo lo que hace es garantizar el acceso a la salud, se ha hecho realidad a día de hoy. No es el único, podemos decir que en Albacete ya está el propio alcalde anunciando que en breve va a estar el permiso de forma además inminente, la licencia, y que se han invertido en 140 millones de euros para que podamos tener un buen hospital en Albacete a futuro. Ya está casi, como decía antes, la licencia de obras, que tenemos el hospital de Guadalajara previsto para el año 21, que tenemos el hospital de Cuenca a un 42% de ejecución de la obra, y que el hospital de Puerto Llano también va a ser una realidad en los próximos años, cuando ya sabemos que a finales de este, en unos meses, apenas ya estará la licitación de las obras. Quiero subrayar la palabra público, es un modelo por el que apostamos, sin ningún tipo de retroceso, ni siquiera en una crisis como esta va a servir como excusa. Hace unos años hubo otros, con sus nombres y apellidos, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, que utilizó la crisis como excusa para meter la tijera en los hospitales más emblemáticos de la región, para cerrar centros de salud en las zonas rurales, para cerrar urgencias, para despedir a miles y miles de profesionales sanitarios. Eso a nosotros no nos va a ocurrir, en ningún caso, porque nos creemos esta filosofía de apostar por el servicio público de sanidad, que es un derecho esencial de los ciudadanos, que queremos y que vamos a blindar, y que lo blindamos día a día con hechos, y que en dificultades como estas, tan grandes como la que vivimos con la pandemia del COVID-19, no hemos cejado nunca, ni un solo día, ni desde el Partido Socialista, ni desde el Gobierno de la región, en defender las políticas públicas de sanidad.